Muy buenas compañeras y compañeros de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG un día más y hoy traigo al canal una baraja que ha vuelto a estar muy presente en el metajuego y no es otra que la Temur de Aventuras. Esta baraja surgió obviamente en el trono de Eldraine ya que se basa en la habilidad de aventuras y estuvo presente en el metajuego pero luego por alguna razón desapareció un poco y hace un mes en California se celebró un torneo y hubo un jugador que ganó el torneo jugando la Temur de Aventuras. No exactamente esta versión que yo presento, hay algún matiz que ha cambiado pero bueno, obviamente la base siempre es la misma, posadero extremuro, trébol de la buena suerte y luego criaturas con aventura. La baraja en mi opinión es muy buena, es un cañón yo creo pero por contra es una baraja a la que hay que estar habituado vas a tener muchas opciones, muchas posibilidades, acceso al banquillo entonces es una baraja que si no estás habituado a ella se te puede hacer complicada en algunos momentos pero bueno, como digo, es una cuestión simplemente de habituarse a ella, de conocerla bien, de jugarla un poco y ya está, a partir de ahí la baraja como digo es totalmente un cañón. Entonces bueno, vamos a pasar a analizarla, en el coste 1 llevamos 4 copias de posadero extremuro una criatura 1-1 por coste 1 que siempre que esté en mesa y lancemos un hechizo de criatura que tenga aventura nos va a permitir robar una carta, es decir, si el posadero extremuro está en mesa y yo juego este gigante aplasta huesos como criatura, robaremos una carta luego de coste 2, digo de coste 2, me refiero al coste de las criaturas porque como ya veis el coste de la parte de aventura es distinto entonces de coste 2 llevamos 4 copias de Hada de los Deseos una 1-4 por 2 que vuela, que si pagas 2 te permite descartar 2 cartas aunque podrás regresar el Hada de los Deseos a tu mano luego la vas a poder volver a jugar como criatura pero también te va a permitir volver a jugar la parte de aventura por lo tanto yo creo que aunque descartes 2 en muchos momentos te puede interesar activar esta habilidad y luego la parte de aventura, pagando 4, es un conjuro que pagando 4 puedes elegir una carta que no sea de criatura de tu banquillo mostrarla y ponerla en tu mano si tienes mana suficiente puedes incluso jugarla en ese mismo turno entonces esta es la parte que os comentaba en la que vamos a poder tener acceso al banquillo luego llevamos 2 copias de espiral de crecimiento un instantáneo que pagando un bosque y una isla nos va a permitir robar una carta y poner una tierra que tengamos en mano en el campo de batalla lo que nos permite básicamente es eso, robar carta y rampear un poco luego llevamos también, bueno, esta carta, el trébol de la buena suerte junto al posadero extremuro en mi opinión son la base o por lo menos la base para que esta baraja funcione muy bien es un artefacto por coste 2 que lo que nos va a permitir es copiar el hechizo de instantáneo o conjuro de aventura que juguemos es decir, si yo por ejemplo juego la parte de pisotón del gigante aplasta huesos y tenemos el trébol de la buena suerte en mano no vamos a hacer 2 puntos de daño, vamos a hacer 4 si juego el ladronzuelo no vamos a regresar un permanente a la mano del oponente vamos a regresar 2 entonces bueno, y si en vez de un trébol ya en mesa tienes 2 pues ya no son 2 ya son 3 veces las que vas a hacer cada cosa entonces bueno, esta carta junto al posadero extremuro son la clave para que esta baraja vaya con un tiro bueno, luego en el coste 3 llevamos 4 copias de ladronzuelo atrevido una criatura 3-1 por coste 3 que vuela y que además tiene destello es decir, la puedes jugar en el turno del oponente el handicap que tienes que solamente puede bloquear criaturas con la habilidad de volar pero bueno, esta carta si nos interesa no es por la parte de criatura sino por la parte de aventura que es un instantáneo por coste 2 que nos permite, como comentaba antes regresar el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario luego en el coste 3 llevamos también 4 copias de gigante aplasta huesos una 4-3 por 3 que ya de por si son unos buenos números y que además tiene una habilidad que es que si el gigante aplasta huesos es objetivo de un hechizo le va a hacer 2 puntos de daño al controlador de ese hechizo esto, si el oponente nos lo mata o nos lo sube a la mano o lo que sea le va a hacer 2 puntos de daño pero ojo, porque si nosotros por ejemplo en una mono roja le echas un enfurecer a este gigante aplasta huesos esos 2 puntos de daño te los va a hacer a ti o sea que que bueno, hay que tenerlo en cuenta y luego tiene la parte de aventura la parte de aventura es un instantáneo por coste 2 que básicamente es un choque va a hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo lo único que en vez de como el choque que cuesta 1 en este caso cuesta 2 pero bueno, al final en global lo que es la carta teniendo en cuenta la parte de aventura y de criatura en conjunto es muy buena y merece totalmente la pena y luego por último en el coste 3 llevamos 4 copias de bestia enamoradiza una criatura 5-5 por coste 3 lo cual es algo maravilloso pero que obviamente tiene un handicap porque si no sería la bomba el handicap es que si no tienes una criatura 1-1 en mesa no va a poder atacar pero para eso tiene la parte de aventura que es que pagando un bosque puedes crear una ficha humano blanca 1-1 en esta baraja aparte de las criaturas que podamos crear con la propia bestia enamoradiza tenemos también los posaderos de extremuro entonces yo creo que no debería de haber problema en poder atacar con esta bestia luego en el coste 5 llevamos 2 copias de huir a las tierras salvajes yo he visto versiones de he visto versiones de esta temor de aventuras que en vez de 2 copias han llevado 4 yo personalmente he optado por llevar 2 porque cuando me he juntado con 2 o 3 copias de huir a las tierras salvajes en mano me ha llegado a resultar incómodo o sea, es una buena carta sobre todo para esta baraja que te da muchas opciones pero ya digo juntarse al final con más de una copia yo creo que puede resultar inoperativo yo por eso he optado por llevar simplemente 2 y esta carta lo que hace es exiliar las 5 primeras cartas de tu biblioteca y las vas a poder jugar hasta el final del siguiente turno o sea, no del turno en el que has lanzado el conjuro sino del siguiente y además te va a permitir jugar una tierra adicional este turno en el que has lanzado el conjuro por tanto esta carta lo que te aporta es ventaja de cartas más opciones bueno, una carta que como digo a lo mejor 4 copias en mi opinión no hay que llevar pero por lo menos 2 y luego ya llegamos al final llevamos también 4 copias de gigante tallo de habichuelas una criatura de coste 7 que su fuerza y resistencia va a ser igual a la cantidad de tierras que controlemos es decir, va a salir a la mesa siendo como mínimo una 7-7 y luego con todas las tierras que llevamos en esta baraja pues probablemente va a ser incluso más grande además la habilidad de aventura que tiene el propio gigante tallo de habichuelas nos va a ayudar a rampearnos y a lanzarle cuanto antes al campo de batalla ya que es un conjuro por coste 3 que nos va a permitir buscar en la biblioteca una carta de tierra básica y bueno, ya por último una carta un poco random una copia del gran cromlech el gran cromlech si conseguimos bajarlo a la mesa y jugar criaturas nos va a dar todavía más ventaja de cartas ya que cada vez que lancemos ya que cada vez que bajemos una criatura a la mesa va a bajar con un contador más 1 más 1 y nos va a dejar robar una carta y además nos va a dar 2 vidas y 2 bosques entonces bueno, una vez que esté esto en mesa ya la cosa va a empezar a fluir todavía más más ventaja de cartas 2 vidas todas las criaturas entran con un contador más 1 más 1 pero bueno lo que pasa es que tampoco creo que sea una carta fundamental en este mazo y por eso llevamos simplemente una copia y luego llevamos en total 27 tierras que hemos distribuido de la forma más proporcional posible acorde con lo que llevamos ya veis que llevamos 5 islas, 2 montañas, bosques y luego tierras bicolor pues como estos respiradores de vapor templos del abandono estanques reproductores y nada, son 27 en total son 27 en total porque al tener siempre tantas cartas en mano tantas opciones es una baraja que te va a requerir te requiere tener maná si tienes muchas opciones pero no tienes maná para jugarlo no sirve de nada entonces es por eso que llevamos tantas tierras y luego vamos a analizar el banquillo ya que como comentaba gracias al hada de los deseos tenemos acceso al banquillo y bueno en el banquillo llevamos 2 copias de revocación mística un instantáneo por coste 1 que va a poner el encantamiento objetivo en el fondo de la biblioteca de su propietario perdón lo cual es mejor ya que ahora enteros hay muchos encantamientos hay muchas formas de recurrir al cementerio entonces este instantáneo es muy bueno en ese sentido porque no va a ir al cementerio el encantamiento va a ir al fondo de la biblioteca y ahí ya es más difícil que se tenga acceso luego llevamos una copia de lanza sombría un artefacto legendario que le va a dar más 1 más 1 a la criatura equipada le va a dar la habilidad de arrollar y le va a dar además la habilidad de vínculo vital entonces un gigante tallo de habichuelas con este artefacto equipado nos va a suponer que va a arrollar o sea ya va a tener una evasión y que además nos va a permitir ganar un montón de vidas este mazo en algunas ocasiones puede resultar un poco lento entonces puede ser que llegues a mitad de partida con pocas vidas y equipar a uno de tus bichos sobre todo si es un gigante con esta lanza te va a permitir remontar la partida porque vas a empezar a ganar vidas y ya seguramente tengas la partida controlada y se dé la vuelta totalmente luego además tiene una habilidad que es que pagando uno los permanentes que controlan tus oponentes pierden las habilidades de antimalificio e indestructible o sea esto contra heliots y cosas así es un punto muy a tener en cuenta luego llevamos también dos copias de golpe altanero un instantáneo por coste 2 que nos va a permitir contrarrestar el hechizo objetivo con coste de 4 o más posiblemente cuando vas a buscar esto pues cuando hayas subido a la mano alguna amenaza del oponente con el ladronzolo atrevido y luego te buscas esto para que cuando ya lo lance cuando sepas ya que lo va a lanzar pues lo puedas contrarrestar luego llevamos dos copias de ráfaga de éter nada, esta carta ya es más o menos conocida eliges el hechizo permanente objetivo que sea rojo o verde y el oponente va a poder elegir si ponerlo en la parte superior o en el fondo de la biblioteca luego una copia de arrojar una carta muy graciosa esta carta es un instantáneo de coste 2 y lo que hace básicamente es que nosotros sacrificamos una criatura pero le vamos a hacer una cantidad de daño igual a la fuerza de la criatura que hemos sacrificado a cualquier objetivo iba a decir al oponente pero no, es a cualquier objetivo es decir, si yo tengo un gigante tallo de habichuelas que es una 11-11 pongamos y yo juego este arrojar voy a sacrificar mi gigante tallo de habichuelas pero voy a poder hacerle 11 puntos de daño al oponente normalmente cuando se lanza este instantáneo es para ganar ya la partida bueno, luego llevamos también una copia de regreso a la naturaleza es un instantáneo que nos va a dejar elegir entre destruir el artefacto objetivo destruir el encantamiento objetivo o exiliar la carta objetivo de un cementerio luego llevamos también dos copias de emboscada de Domri la emboscada de Domri lo que hace es ponerle un contador más uno más uno a nuestra criatura y luego nos deja elegir entre hacerle una cantidad de daño igual a la fuerza de nuestra criatura a la criatura objetivo o al Plainswalker objetivo es decir, va a hacer crecer a nuestra criatura y nos va a quitar una amenaza del medio luego una copia de Ira de la Tormenta que va a hacer 4 puntos de daño a cada criatura y a cada Plainswalker esto posiblemente nosotros tengamos alguna criatura en mesa y también nos vaya a perjudicar pero si las lanzamos es porque obviamente nos va a compensar esto contra barajas como Monored por ejemplo prácticamente es barrer la mesa porque te quitas Anax, te quitas Giganta Plasta Huesos Ladrones de los Ricos entonces bueno luego una copia de Pasado y Futuro un instantáneo por coste 4 que nos va a permitir regresar una carta de nuestro cementerio a la mano y poner otra carta del cementerio también en la parte superior de nuestra biblioteca pero si se han usado al menos 3 manas verdes para lanzar este hechizo en vez de esa segunda carta dejarla en la parte superior nos va a permitir ponérnosla en la mano también es decir, si utilizamos 3 manas verdes las dos cartas que cogemos del cementerio nos las vamos a poder poner en la mano luego llevamos también una copia de Filo Asqua esta carta, bueno he decidido incluirla porque el simple hecho de imaginarme un gigante tallo de habichuelas con un Filo Asqua me ha parecido ya asombroso entonces es por eso por lo que he decidido incluirla pero bueno al margen del gigante bueno, también podemos tener bestias buscadas gigantes aplastahuesos entonces bueno, yo creo que es una carta que no que no estorba para nada y que podemos llegar a usar y que nos puede llegar a dar partidas porque esta Temur, como veis tiene también criaturas potentes y bueno pueden salir partidas en las que la jugamos de una manera más agro y ya por último una copia de Expansión Explosión la llevamos principalmente por la parte de Explosión que le va a hacer X puntos de daño a cualquier objetivo hay que pagar X más 2 islas más 2 montañas normalmente cuando se juega esta carta es para cerrar ya la partida nos va a permitir también robar X cartas pero bueno, como digo normalmente cuando se juega esto porque tienes ya a lo mejor 13 tierras en la mesa al oponente le quedan 6 vidas tú pagas los 4 entre las 2 islas y las 2 montañas y pagas otras 7 con la X y se lo tiras directamente a la cabeza y ganas la partida por lo tanto la parte de robar las cartas normalmente no nos va a ser muy útil y bueno una vez explicada la baraja vamos a jugarla vamos a jugar un par de partidas yo creo que la vamos a jugar en Ranked porque es una baraja buena y yo creo que hoy sí que vamos a jugar dos partidas porque a diferencia de una baraja Grul o Mono Red las partidas con esta baraja suelen durar un poco más entonces yo creo que pues eso jugaremos un par de partidas a ver que tal se da estamos actualmente en Diamante 3 yo quería llegar a Mítico antes de que acabase la temporada no sé si me va a dar tiempo pero bueno vale pues esta mano bueno nos la vamos a quedar aunque desde luego no es la mejor mirad que explicaba que tener más de una copia de huir a las tierras salvajes en mano podría resultar incluso inoperativo he dejado dos copias y las dos nos han tocado pero bueno vale vamos a jugar esto girado en el segundo turno jugaré la montaña seguramente iba a decir por si nos salía alguna criatura que hubiese que quitarnos del medio pero viendo la tierra que ha jugado el oponente creo que no no vamos a tener ocasión por tanto posiblemente le tiremos los ah pues sí vale se lo vamos a tirar lo vamos a cargar a este príncipe encantador va a adivinar dos y poco más va a hacer y bueno a ver si lo digo con honestidad a ver si yo también soy capaz de de jugar bien la la baraja porque como os comento hay tantas opciones y tantas posibilidades que que bueno hay que estar habituado a ella hay que saber jugarla vale yo creo que vamos a pagar dos vidas y vamos a intentar rampearnos tener ahora un trébol hubiese sido lo suyo no porque en vez de una tierra hubiésemos robado dos no por otra cosa pero bueno vale ahora robamos una isla y yo no sé si jugar esta isla cinco vamos a jugar este huir a las tierras salvajes a ver si robamos algún trébol de la buena suerte pues no ha habido esa suerte vamos a jugar este bosque y para optimizar el turno vamos a jugar este posadero pero no ha habido suerte no hemos robado esa vale una tasa de lo cual son muy malas noticias yo creo vale vamos a ver vamos a bajar este bosque o no a ver vamos a ver vale yo creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a jugar este bosque vamos a jugar esta espiral de crecimiento vamos a bajar esta tierra va a entrar girada a ver me tengo que dejar dos hay dos que me tengo que dejar para este ladronzuelo atrevido vale 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 y de momento nos vamos a quedar así vamos a atacar madre mía la que acabo de liar el ladronzuelo jove la he liado la he liado la he liado la he liado pero bien gorda jove esta es una de las cosas que ocurre que es que eh hay veces en las que no esta la vamos a bajar abajo yo creo hay veces en las que no sabes si eh estas cartas que hay aquí son de la parte de aventura o son de la parte de eh vale vale ahora que hacemos me da miedo jugar este gigante porque seguramente nos lo va a robar con seguramente nos lo va a robar con con un agente de la tradición o algo de eso pero bueno vaya error he cometido vaya error he cometido vale nos va a quitar el gigante nos va a quitar el gigante pero bueno tenemos otro ah no si quita lo vale vale nos va a quitar todo pensaba que nos iba a quitar con la tasa joder que faena que nos cueste ahora estos 6 vale vamos a jugar esto 3 y 4 vale vamos a ver a ver una lanza sombría estaría bien pero bueno también liberar a nuestros a nuestros posaderos de extremuro también estaría bien vale vamos a ver vamos a hacer esto ya que la levantes con el ladrón suelo a ver si no nos comemos un counter o algo de eso vale nada y bueno pues vamos a atacar si él nos bloquea se van a liberar los posaderos y bueno en el siguiente turno bueno ahora veremos que tenemos me da rabia porque la he liado con el ladrón suelo de verdad que pensaba que ha sido un fallo mío no me da miedo que pueda jugar un agente de la tradición porque la baraja que lleva el oponente seguramente lleve agentes de la tradición para hacer combo con con tasa vale ese teferi nos lo va a subir a la mano a ver cuántas tierras tenemos tenemos 3 4 5 6 7 8 9 tenemos 10 por lo tanto no podemos hacer gigante tallo de habichuelas y a la de los deseos para tirárselo a la cabeza ¿no? yo me voy a coger el arrojar 1,2,3 vale no nos llega ¿qué hacemos? a ver 1,2,3 y 3,6 vamos a poner una isla una isla que parece que hay menos vale y yo no sé si hacer incluso otro con el fin de asegurarnos el tener más mana todavía en el siguiente y vale vamos a bajar este hada para que pueda bloquear luego nos lo podemos volver a subir a la mano pero bueno si él no hace nada en el siguiente turno podremos bajar este gigante como 12 y inmediatamente arrojar él ya lo ha visto lo sabe así que bueno vamos a ver si sale bien la jugada el planteamiento que hemos hecho 3,6,2,5,2,7,9,10 o sea hay 12 si vale nos da para hacerlo otra cosa es que él lleve counters que espero que no pero bueno él supongo que ya ha visto la jugada clara gigante más arrojar supongo que estará si no tiene counters intentando ver alguna forma de ganar vidas pero esa surcadora no va a ser suficiente porque es que esto se lo vamos a tirar a la cabeza nada me da igual que me pegue con eso bueno voy a bloquear aquí pero vamos que nos da igual y yo diría que esta partida está ganada otra tierra otra tierra pues pues no de todas formas pretendo terminar con la partida ahora mismo vale y arrojar no 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 perdón 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 y pues nada así ganamos la partida pues mirad que comentaba en la descripción de la baraja que me hacía gracia el arrojar y al final nos ha dado la victoria al final nos ha dado la victoria al arrojar bueno ya habéis visto que hay muchas opciones de cartas hay o sea hay muchas posibilidades en todo momento bueno vamos a jugar otra partida es una baraja que que bueno que tienes que conocer muy bien que tienes en el banquillo pero si la dominas de verdad que yo creo que es muy muy buena pues esta mano yo creo que no nos la vamos a quedar bien ya tenemos un trébol ya tenemos un trébol vale pues esta mano nos la vamos a quedar nos vamos a quitar el huir a a las tierras salvajes y nada vamos a ver a que nos enfrentamos vamos a empezar adivinando uno yo creo bueno a ver otra tierra en realidad nos viene bien pero por otro lado necesitamos algo de chicha de momento nos vamos a poder defender bien con este trébol y con el ladronzuelo vale horno vale aquí va a haber que pagar dos vidas bueno vamos a pagar dos vidas que merece la pena jugar este trébol ahora bueno parece ser una Rack 2 sacrifice pero bueno vamos a ver como como lo combatimos vale pues 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 que hacemos aquí señores vamos a bajar esto yo creo no necesitamos chicha vale vamos a bajar el posadero y vamos a bajar esta bestia o sea la ficha vale y ahora en el siguiente turno no sé si irá a bajar un diablo del caos o o que bajará pero en el siguiente turno le vamos a poder subir bueno ha concedido vale comentaba que le íbamos a poder subir el diablo del caos que jugase o el gato o lo que fuese y es que subirles a la mano para él le va a suponer volver a empezar no sé por qué ha concedido no sé si se ha quedado atascado de tierras o no lo sé